En las últimas sesiones hemos repetido una y otra de lo mismo. Recientemente comentamos que pese a que el cruce presentaba un doble techo de implicaciones bajistas bastante claro, existía la posibilidad de abrir largos en los niveles más cercanos posibles al soporte de los 1,3501 con un stop-loss en cierres por debajo de los 1,35. Pues bien, el stop-loss no ha saltado y ya le tenemos muy cerca de la zona de resistencia de los 1,3670. Por lo tanto, en dicho nivel, o cerca del mismo, sería bueno ir cerrando los largos recogiendo así las plusvalías acumuladas. No sabemos si será capaz de superar esa resistencia de los 1,3670, pero lo cierto es que a priori parece una zona de control importante, difícil de superar así como así.